La FAMILIA DE ESA MUERTE 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 Cultivada en el aspecto de finanzas Y tiene que saber, así en su contable se le dice, mira, tú no puedes andar con esa cantidad de dinero en efectivo Porque hay una ley de lavado de activos que te hace sospechoso en caso de, bueno, en fin, salvo que lo pueda justificar al vuelo Pero no es normal que un joven ande con esa suma de dinero en efectivo, a no ser que sea en metálico, entiéndase Que todo lo que se le robó sumase más o menos un millón de pesos En todo caso, ni siquiera el mejor amigo del doctorcito se salvó Porque incluso a este, él le hizo, según Chiquito, una urdimbre Una urdimbre para despojarlo de un millón de pesos Pero también él dice un dato que a mí no me queda claro Chiquito dice que él es familia De la familia de Joshua Fernández Y lo dijo explícitamente Ahora, hay un aspecto que a mí en particular Digo, bueno, pero espérate, como que no me cuadra De cara a lo que él mismo dijo Y fue la despersonalización de Joshua Fernández Cuando usted está vinculado a un hecho del cual no es responsable Y se le está pretendiendo hacer, pagar algo al respecto Lo normal en el ser humano es que personalice las cosas Y aluda directamente a los involucrados En este caso, Joshua Fernández Aún en su condición de víctima fatal o letal Es un involucrado Entonces, cuando él dice Esa muerte Esa muerte No como en la distancia Pretendiendo explícitamente desentenderse de eso Y más cuando él dice Que él es familia de esa gente No me cuadra de cara a la congruencia Del relato que él nos quiere vender Y hace él también hincapié En el tema de los videos Los videos en los que según él se revela Que el tema o la bala fatal No vino del lado de ellos Dice que él se entregó por robo Y que si él hubiese tenido conocimiento De que se le buscaba Por un tema de De una De un deceso, ¿no? De un ser humano Él no se hubiese entregado Eso ahí es Muy difícil de creer Porque antes de que se entregara a Luis Ya se sabía que había una vida En medio Y en el proceso de él ser capturado Y o entregarse Ya se sabía también Que una vida humana Estaba involucrada en todo esto Por lo cual es muy difícil Por no decir imposible Pretender ahora Que él no tenía conocimiento De que una vida estaba Estaba en medio de la ecuación ¿Y saben qué? Que no le quepa duda a usted Yo ya no la tengo Que revelar En qué punto ellos tenían conocimiento De que una vida humana fue el saldo O sea, ¿en qué punto? La noche del evento Al día después O un mes O junto con el tema cuando estalló Eso es revelador ¿Y por qué? Por otro dato que él mismo dio Que ellos siguieron Haciendo tumbes Después de él Que asaltaron al mejor amigo Del doctorcito Después de eso Entonces Se trata De una banda Que no le tenía El más mínimo miedo A las repercusiones Del sistema de justicia Dominicano Y aquí uno tiene que preguntarse Pero si será que estos muchachos Entendían Que por ser hijo Del doctor Nastra Este muchacho Tenía carta blanca Si fuese así Aunque admito Que estoy En un mero Ejercicio retórico Pero si fuese así Eso revela entonces Que ellos tenían Una distorsión total Oigan bien Distorsión total De la realidad Ahora bien Cuando usted suma Ambas cosas El testimonio De Chiquito Y el testimonio Del doctorcito Perdón De Luis Luis Brito Ambos coinciden En que Doctorcito No estaba ajeno A la situación Entonces Si ellos dos Fueron los que dispararon El único lugar Que queda En la ecuación Para Wesley Vincent Carmona Es el de Santero Es el de Autor Intelectual Y tenemos que recordar Que lo primero Que se dijo De doctorcito Es que Él era el Santero Por lo tanto Dar tantas vueltas Al asunto Para volver A caer Al inicio Los abogados Tienen que revisarse Los abogados Los abogados De ambas partes Tienen que revisarse Volvemos Al punto De inicio Estos dos Eran los pistoleros Y doctorcito Era el Santero Y el autor Intelectual Dígame Ahora Si usted cree Que con el testimonio De Luis Lo que dijo Chiquito Lo que dijo Doctorcito El asunto Está sellado Se cierra El círculo Le tengo Que decir Que no Porque también Habló La hermana De Luis De Luis Brito El otro Implicado Y lo que ella Reveló Le da más Hace más complejo El tema Y le da Otro giro Al caso Pero ese Es material De otro comentario Gracias por llegar A la parte Final De este Suscríbete Activa La campanita Comenta Dale like Y comparte Resorte Media Es también Productora Audiovisual Y aquí Tenemos Espacios Rentables Para producir Contenido Pero también Si tu empresa Tiene una actividad Fuera Y va a ser Una transmisión En tiempo real Puedes contar Con Resorte Media También Si necesitas Alquilar Equipos Para filmaciones De películas O eventos Tenemos Grúas De 40 20 pies En fin Otra cosa Artista Independiente Que tiene que hacer Un videoclip En calidad 8K 6K Con imágenes De stock Bueno pues Lo podemos hacer Acá en Circuito Cerrado Con los presupuestos Más Competitivos Pero si también Requieres Asesoría Para la producción De contenidos En plataformas Como YouTube También puedes Contar Con nosotros Resorte Media Todo lo que necesitas En todos Los ámbitos Cuando se trata De producción Audiovisual 829 741 30 61